Aquí te quiero lanzar, en el mundo va a lanzar y con el sol a los dos me faltan lanzar. ¡El sol a los dos me faltan lanzar! Aquí te quiero lanzar, en el mundo va a lanzar y con el sol a los dos me faltan lanzar. ¡El sol a los dos me faltan lanzar! ¡El sol a los dos me faltan lanzar! Aquí te quiero lanzar, en el mundo va a lanzar, en el mundo va a lanzar y con el sol a los dos me faltan lanzar. ¡El sol a los dos me faltan lanzar! Aquí te quiero lanzar, en el mundo va a lanzar y con el sol a los dos me faltan lanzar. ¡El sol a los dos me faltan lanzar! ¡El sol a los dos me faltan lanzar! ¡El sol a los dos me faltan lanzar! ¡El sol a los dos me faltan lanzar!